Todos los días era un atole, un atolito, pero no crees que de maicena ni nada, era el atole de agua con masa, le ponían masa para que espesara, no te tocaban unas dos o tres cucarachitas de las chiquititas, desde las, haz de cuenta que no fuiste a desayunar, de hecho cuando reventaron la casa de mamá rosa, hay una parte donde sacaron a paladas mucha comida echada a perder, mucha de esa comida todavía no la daban a nosotros. Yo me escapé en una tocada ahí en una colonia de Zamora, que se llama Chaparaco, nosotros precisamente fue en esta temporada de Decembrina, fuimos a tocar una posada ahí en la colonia de Chaparaco, no, pues ya en la corretiza, eh, allá les va un muchacho, creo que se robó el instrumento, no, me agarré por la pinche carretera, me metí entre calles, crucé un mendigo río de ahí, güey, o sea, con todo instrumento, o sea, yo ya me voy por toda la carretera, de hecho, para perderme y subirme en el cerro, güey. Sí. Si eras de los enfermos. Era 24-7 encerrado ahí. En el caso de castigados, ni agua pa'l perro, ni croquetas, ni comida, ni pan, ni pobrecito del güey que le ayude porque también va pa' adentro. Eran tres días, literal, que o sea, ni agua te daban, porque esa vez sí recuerdo que neta que si no hubiera sido por ese cabrón que me hizo ese favor, sí me les muero ahí de hambre, güey. Ya llevaba cuatro días y medio sin tragar, y todavía no me podía parar, literal, todavía de la putasera que me habían dado por la fuga, no me podía parar todavía. Saludos y bienvenidos, amantes de lo desconocido, a un nuevo capítulo de este canal. Siempre hemos mantenido, queridos seguidores, que en este canal, no solamente el terror tiene que ver con lo paranormal, y este caso yo sé que les hará confirmarlo. En esta ocasión me acompaña mi amigo Enrique Rodríguez, alias el Titán. Les vamos a platicar un caso muy interesante, por ahí alrededor de nueve años sucedió un caso muy inesperado, algo sorprendente, en la ciudad de Zamora, Michoacán. A las personas que no sepan dónde se encuentra este lugar, pues es en México, pues las personas que nos escuchan desde otros países, es el estado de Michoacán, Zamora el municipio, en el país, pues México. Aquí sucedió algo muy interesante, había un albergue que se llamaba La Gran Familia, si no más recuerdo. De Rosita Verdusco. De Rosa Verdusco, esta señora era una mujer muy acaudalada en su momento, y al tener esa necesidad de ayuda a las personas que estaban en carencia de una vivienda, que solicitaban, que tenían cualquier tipo de carencia en sus vidas, los niños, pues esta señora los recogía. Así inició este albergue, que lo que lo caracterizaba era que tenía diversos talleres, pero el que más sobresalía era el de música. El de música, efectivamente. Entonces, esta señora era muy apoyada por gobiernos municipales, por organizaciones. Empresarios internacionales. Empresarios, o sea, fue una persona muy importante en su momento por todas estas labores que ella realizaba. Sin embargo, como les comentaba, hace como nueve, diez años aproximadamente, que se descubrió que había muchos abusos en este lugar, de distintos tipos. Entonces, el testimonio de Enrique me llama mucho la atención, porque él estuvo en este lugar. Efectivamente, cuatro años, del 2007 al 2011, casi 2012. Ajá, entonces, se dicen muchas cosas sobre esta clase de abusos. Todos sabemos que en la prensa manejan, este, o sea, hacen... Mucho amarillismo. Exactamente, son muy amarillistas, o hacen anuncios muy espectaculares para llamar la atención de los espectadores. Ajá. Pero dentro de un testimonio real, aquí es donde tú puedes dar tu testimonio. Mira, como tal, y antes que nada, pues, saludar a tu audiencia. Ajá. Este, gracias por estarnos visitando por aquí, y gracias por invitarme. Mira, como tal, el asunto aquí, lo acabas de mencionar, sí hicieron mucho amarillismo como tal del asunto, del caos que se hizo. Ajá. Como te lo comentaba anteriormente, o sea, yo no le puedo, este, ni alabar a la señora Rosa Verdesco, que todos la conocíamos como la jefa. La jefa. Si me permites dirigirme a decirme, como Rosa Verdesco, no puedo ni siquiera alabar a la jefa, pero literal, tampoco puedo echarle tampoco tierra. Sí. Como te comentaba anteriormente, o sea, sí, los periódicos tomaron una parte, pero nada más una parte de lo que realmente fue la vivencia ahí. Ajá. ¿De lo negativo? Ah, lo negativo y todavía le echaron... Ah, le echaron de sí. Ah, ok. O sea, sí, mira, en primer lugar, como te lo decía, te vuelvo a repetir anteriormente, no le puedo, no le puedo echar flores, tampoco le puedo echar tierra, ¿por qué? Porque a final de cuentas, su labor sí era como tal, ella la decía, pero hasta cierto punto, después de eso sigue la codicia y la avaricia, estamos de acuerdo, como en todo. Sí, sí, sí. Sí, o sea, ni más para allá, ni más para acá. ¿Qué era el asunto ahí? Efectivamente tenía niños que ella recogía de la calle, este, tenía niños, niñas generales, que no podían sus papás controlarlos a ellos y ¿sabes qué, güey? Este, te voy a llevar a un internado. Ah, lo hacían como para disciplinarlos. Ajá, como para disciplinarlos. Había personas que literalmente no podían, este, con sus hijos, por cuestiones económicas, por rebeldía, por lo que tuvo usted siquiera. Y van y los llevan ahí. De hecho, algo muy popular, y si hay alguien de, de tu audiencia, que sea de Zamora, Michoacán. Sí. Te lo puedo garantizar que va a sonreír después de que diga esto. A ver. Antes en Zamora, Michoacán, ¿te portabas mal? Sí. Te voy a llevar con Rosa Verduzco y así le bajabas. Ah, era la amenaza. Exactamente. Era la amenaza. Entonces, imagínate cómo estaba el pedo adentro de, te voy a llevar con Rosa Verduzco, a lo mejor. Le bajo. Tranquilo, ¿no? Ah, entonces sí les generaba un miedo. Sí, ah, güey, o sea, era algo, algo que no, no querías ni por error. Y realmente sí te lo digo, no es algo que yo le decía a una persona, este, ni a mi peor enemigo, cabrón, así literal. Entonces, en pocas palabras la pasaste mal. Sí, güey, o sea, te vuelvo a repetir, ahí en esa parte había dos caminos, o sea, tú estando adentro, tú elegías de dos caminos, ella ponía dos caminos. Te ibas por el camino del bien, pero la ibas derecho, o te ibas por el camino del mal, pero también. O sea, como dice el dicho, si vas a ser barrendero, hazlo bien, ¿sí? Entonces, en el lado bueno, o por el camino recto, te daba tu primaria, tu secundaria, tu preparatoria. O sea, y a raíz de eso, como la música te entraba porque te tenía que entrar, o sea, era de leir a huevo, o sea, tenías que ser músico, a huevo. Entonces, aparte de la primaria, de secundaria y preparatoria, venían maestros de la Universidad de Música de Guanajuato, bueno, no sé. Ah, ok, ¿de conservatorios? No, era, sí es una academia literal, porque te despedían tus certificados y todo como maestro, o como profesión de ser músico. Ah, les tenían validez. Ah, tenían validez, o sea, no era cualquier cosa. De hecho, había talleres, no me acuerdo ahorita de los programas gubernamentales, por lo que no los mencione. Había Canasintra, no me acuerdo cómo se llaman los talleres. Sí. Bueno, las agencias gubernamentales que daban eso, te mandaban maestros de música específicamente, o sea, de la Orquesta Sinfónica de México. Sí. Había un maestro de trombón que a mí me tocó que, o sea, era músico de la Orquesta Sinfónica de Viena, güey. Ah. O sea, ya era otro, ahí era otro. O sea, era gente profesional. Exactamente, muy profesional dentro de lo que cabe. Nada más que, como te lo vuelvo a repetir, hay dos caminos. Esto no lo vayan a olvidar en ninguna parte de la entrevista. Ah. Hay dos caminos. Porque muchos van a decir, ¿por qué estos maestros, si les iban a dar clases, si estos maestros veían el estado? ¿Por qué no decían nada? Exactamente. Porque solamente veían una parte de... Ah, de hecho, cuando uno pasaba por ahí, o sea, a mí me tocó, ¿sabes por qué? Cuando iba a mis clases a la escuela, a la Cruz Roja, ya ves que está ahí por la Virrey de Mendoza. Ajá. Justo a tres cuadras, más o menos. Pasabas por cualquier vehículo, justo por fuera del albergue. Sí, veía los murales con niños cantando. Ah, exactamente. Veía los murales y veías a los niños ensayando en los patios. Exactamente. Ah, pues precisamente en esos ensayos, cuando ensayábamos en los patios, era el patio principal, así le llamábamos. Sí, el de la entrada. Ajá, el patio principal era el de la entrada. Cuando iban maestros de música, ahí era el área donde nos colocaban. Ah, ok. No tenían acceso de... Hacia atrás. De la puerta del comedor para allá, no tenían acceso ni de la puerta del cuarto de la gorda hacia atrás. Sí. Que era donde estaba lo... Lo feo. Es decir, el ambiente bueno. Sí. Porque ahí ya estábamos todos revueltos, a final de cuentas. Este... Iban de todo tipo de maestros de clarinete, trombón, trompeta, piano, coro, orquesta. O sea, iba todo y muy profesionales. Sí. Este, de hecho, si llega oídos de esta entrevista del maestro Pedro Tudón, mi respeto si... ¿De dónde está él? Él está en el Conservatorio de Guanajuato, precisamente. Ah, ok. Muy buen maestro y la verdad, a pesar de que sí sabía un poco de las cosas, trató... Nos trató siempre como gente. Sí. Sea literal. Aunque no fuéramos de paga, aunque no fuéramos de... Nunca nos denigró, por así decirlo. Nunca nos denigró, nos trató muy bien. La verdad, no puedo expresarme mal del señor. Sí. Este, de ahí en cuestión, te vuelvo a repetir, maestros, sí había varios maestros que sí se las sabían de todas a todas y eso sí les valía mal, es porque también... No sé si tú recuerdas anteriormente... Ajá. ...que en las escuelas los maestros se acostumbraban a disciplinarte de otra manera. Así, sí, sí, ¿no? Como antes. Sí. Ok. Ese era el mismo método que se empleaba. Ah, ok. Sí me entiendes. Sí, sí. O sea, desde que... De hecho, yo tengo, no sé si se alcanza a ver... Bueno, hoy tengo el pelo un poco largo. Aquí. Tengo una cicatriz, no, en esta parte, güey. Tengo, de hecho, dos. Una cicatriz de esa fue de que me aventaron un borrador y... ¡Órale, güey! Ah, uno de los maestros. Sí, uno de los maestros. Y todo fue porque, pues, estábamos ese día en clases, nunca se me va a olvidar. Estábamos en clases, estábamos con el maestro Luis. Sí. Eh, estábamos en clases, pues, todas las madres, pues, yo ya ni encuentro, pues, yo ya he grabado enfocado, porque ya sé que el maestro andaba amputado y enfocado en lo mío. Sí. Yo, de repente, no sé por qué, volteé a un lado y un compañero ya sangrando, güey. O sea, literal, sangrando. De... El golpe. Ah, no sé qué había pasado, güey. Y hasta después me di cuenta que sí el maestro le había dado un putazo. Pero como a veces se ponían mal o algo así los compañeros, dije, pues, qué pedo. Y ya, así quedó, no, pues, yo que seguí en lo mío, maestro, está sangrando a... Este, no me acuerdo quién era, la neta, pero era un compañero. Ajá. Está sangrando a fulano. Ni nada. Maestro, es que está sangrando y está llorando y llorando. Pues, tú también, traga, güey. Para que sigas de chismoso y... Ay, hijo de chismoso. Se desquitaban con ustedes. Sí. A ver, dentro de todas estas pláticas de... Fíjate, cuando yo estaba en aquellos tiempos por allá, que asistía mucho a Zamora. De hecho, fue cuando explotó esto de que llegaron a incautar y que llegaron a revisar y que los abusos y todas estas cosas. Muchas personas estaban, como tú dices, de un lado de que no, la señora es inocente, la señora hizo todo lo que podía. Y de otro lado, no, la señora era una abusadora. Y de hecho, llegaron a mencionar a personas que eran importantes en Zamora, políticos, que pasaron por el albergue. Y que estas personas, o sea, no les gusta mencionar los nombres, pero que se expresaban muy bien de la señora. Yo creo que en un inicio de este albergue, era legítimamente, este... Con buenas intenciones. Exactamente, pero poco a poco como que se fue distorsionando. Mira, aquí, a mi punto de vista, ya ahorita como persona grande, ya persona cuerda, te puedo decir, y te lo vuelvo a repetir, es algo que siempre, como lo dije al principio de la entrevista, vamos a dejar bien claro. Había dos caminos, ¿sí? Y es lo mismo, la intención era también con dos caminos. Para mucha gente, efectivamente, este, era muy buena onda. Había muchos que literal compañeros de ahí, este, estuvieron conmigo que preferían estar ahí que en sus casas. Sí. Literalmente, así, imagínate, si yo como de cabrones, o sea, yo te digo, para mí me fue mal. Imagínate otros cabrones que digan, prefiero estar aquí que en mi casa, güey, pues como les iba mal. O sea, la pasaban, les pasaba muy mal, sí. Sí. Y de hecho, no nomás la sociedad en general se dividió. O sea, literalmente, si escuchas y ves reportajes de varias personas que estuvieron ahí dentro del, de la casa hogar. Sí. Todos están divididos. Sí. Sí, porque literalmente, o sea, yo te lo vuelvo a repetir, elegías un camino o elegías el otro. Pues la experiencia era diferente para cada quien, como por ejemplo las personas que dicen que se sentían más a gusto ahí que en sus casas, me supongo que ellos son en pro. Exactamente. Entonces, si dices, pues, ¿para dónde le haces, no? ¿Qué piensas? Pero, o sea, literalmente, todo depende de cómo haya sido tu situación antes de llegar ahí. Sí. Como por ejemplo, en tu caso, ¿de qué forma ingresaste o por qué te ingresaron? Yo, la neta, de lo que fue de los seis años a los ocho años, por problemas familiares, yo fui niño de calle. Ajá. Yo fui niño de calle, tú eres madre. Este, realmente tanto como que me faltara algo económico en casa, no me hacía falta. Ajá. Pero no, o sea, era como te podré decir, yo en mi experiencia y a lo que te puedo decir, a mi madre trabajaba, mi madre nos, mi padre nos abandonó desde muy corta edad, bueno, a mí me abandonó desde muy corta edad. Mi hermano, en ese entonces, pues, prefirió irse a la militar, güey. Ah, ok. Si a mi hermano, a los 16 años, prefirió irse a la militar y, pues, chingueselo más chico, porque ese güey no puede hacer nada. Este, mi jefa, de verdad, es la persona que más le debo lo que soy o lo que he hecho o lo que me ha forjado, se lo debo mucho a ella hasta cierto punto. Sí. Porque, pobrecita, por sacarnos de nuestro, de nuestro, por sacarnos adelante. Sí. O sea, no, nunca la veía yo en casa. O sea, no les ponía la atención que debería. Ajá. Pero porque estaba trabajando. Exactamente. Eh, de un principio la juzgaba mucho por eso, la verdad, ahorita ya viendo las cosas de otra manera, pues, no, no la juzgo. Bendito sea yo, todavía tengo a mi madre en vida, de hecho aquí. Sí. Aquí anda con nosotros, ahorita vino de visita, este, pero sí fue algo, o sea, yo me enseñé, si no se alcanza a ver, o ya más tarde te las muestro, en mis manos yo tengo un montón de cicatrices, de que yo me enseñé a lavar, yo me enseñé a planchar, yo me enseñé a cocinarme, yo solo, porque, o sea, era como que mi jefa está ahí. Sí, pues, te tenías que atender. Entonces, a final de cuentas, yo estaba solo, sí, entonces, pues, dije, bueno, y a veces llegaba de mal a mi mamá, o sea, era un niño. Y a final de cuentas, no digo que era una perita en dulce, pero, pues, también, este, ¿cómo se llama? Sufrí algún tipo de maltrato, pues, preferí la calle. Sí. Entonces, yo en la calle llegué a vivir, dormí, comer y todo el mal, y me acuerdo, de esa vez, nunca se me va a olvidar, me acuerdo que estaba, de hecho, en la central camionera de Samora. Ajá. Estaba completando para mi boleto, entre que pedía dinero, una ayuda, entre que te boleaba los zapatos, entre que te ayudaba a bajar las maletas, todo el desmarré. Me les infiltré, pues, ahí en la central camionera, y la completé para mi boleto, para mí me estaba, pues, Iguatanejo. ¿Por qué para allá? Ah, tenía ganas de conocer la playa. ¿A poco, sí? Sí, literal. Entonces, pues, dije, bueno, pues, yo conocí la playa, entonces, madre, este, y los mismos de la central, como por ver que no. O sea, pues, te veían ahí vagando. Ajá, que era niño de acá y todo, ¿sabes qué? No faltó el, el de la gran idea. O sea, aquí hay un niño, vengan a recogerlo. Ajá, exactamente, vengan, este, hay un niño de la calle para que lo recojan, pobrecito, chalalala. Yo ya estaba arriba del autobús, cabrón, ya estaba arriba del autobús, literal, ya había pagado boleto y ya todo, entonces me quedaban unos pesitos. Estando arriba del autobús, sube el seguridad de ahí de la central, a ver, vengo por acá, es que no puedes viajar solo, su chino. Ah, pero ya compré mi boleto. Ah, se te va a reembolsar. Ah, y atrás, entrégame las manos de Kiro y Ninko, güey, que eran los encargados de ir. ¿Del albergue? Sí, güey. Ah. No, nosotros somos del DIF y te vamos a llevar con tu mamá y que es que no tienes que, dale, Simón. Pues, como va, canarrero, nomás me descargan y órale, güey, vas pa' dentro, güey, ni agua va, ni siquiera ni agua va, nada, güey, entonces, chingueso. Y ya empiezan, ¿no? Este, no, pues, ¿cómo te llamo y tal madre? No, pues, me llamo Julanito de tal y, y, como sea, bien vivo en Ciudad de México. Sí. No, que si no nos dices no te va a venir a ver tu familia en caliente, me llamo Enrique Rodríguez y soy Durón, me he hecho que, vámonos, güey. Y, no, vámonos. Pero ya para esto, yo cuando di mis nombres falsos, pues, me dicen, vato, todos llegan con la misma intención, uno de los grandes ya de prepa. Sí. Es mejor que digas tu nombre, yo no soy ni encargado, yo no sé nada para dar tu nombre completo, porque tienes la intención de dar tu nombre falso para zafarte de aquí. Sí. E irte, ¿no? No, pues, sí, viejo, tengo 15 años intentando salir. Y yo, chingos, güey, me metí. Ah, te dijo la persona que estaba ahí. Sí, 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 yo así, chingos. 15 años, pues, ¿cuántos años tenía? No, o sea, ahí te estoy hablando, este, que había, güey, niños recién nacidos. Ajá. Literal, había niños recién nacidos, hasta, güey, de 70, 80 años. ¿A poco? Así, literal. Ah, no manches. De hecho, la clasificación de nosotros era los recién nacidos, que iban con las mujeres. Sí. Las mujeres de primaria, las mujeres de secundaria, las mujeres de prepa, y las vejetes, les decía. Igual con los hombres. Sí. Los de primaria, porque los recién nacidos no los teníamos, no los sacaban, los cuidaban las mujeres. Primaria, secundaria, preparatoria, y los ancianos, güey, que eran los que acabaron la prepa. Que de los que acabaron la prepa, te estoy hablando, que eran güeyes de 20 hasta 70 años, güey. Pero, o sea, 70 años y que habían sido recogidos por la jefa. Ah, sí. Ah, fíjate. Ah, de hecho, sí, porque en los relatos dice que ella recogía a niños cuando estaba más joven, que eran de hasta su propiedad. Es verdad. Sí, 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 sí. Y, pues, no faltaban los solovinos, ¿verdad? Sí, los que llegaban por sí solos. Sí, ya oigo. Entonces, este, esa era la clasificación de esos, y uno de los vejetes fue lo que me dice. Sí. Eh, perdón por la vulgaridad, pero así los conocemos. Así, o sea. O los que terminaron la prepa, por así decirlo, ¿no? Sí. Porque ya era como el tope. Sí. Este, ya me empieza a decir, no, pues, tengo 15 años, intentando salir de aquí, oye, güey, porque estás aquí, entonces tienes 15 años, aquí tienes, ya después me explicó cómo estuvo el asunto. Este, a ellos lo agarraron la policía, precisamente, seguridad pública de ahí, de esa mujer lo agarró. Y en lugar de meterlo a. A la cárcel. A la cárcel. A la cárcel, a la alberga, güey. Oye, y de todas estas personas que llegaste a conocer, inmediatamente ingresando, hubo algún relato de ellos que te haya impresionado. O sea, de, ¿sabes qué? A mí me hicieron esto, me hicieron, o sea, que dijiste, ay, cabrón, pues, ¿a dónde caí? Sí, había un chingo. O sea, no fue uno. Ajá. O sea, fue típico, eres el nuevo, va la atención sobre de ti, cómo te llaman. Y realmente no era la atención como que, a ver, cómo te llaman, es como, no, la neta, la intención era ver qué traes de afuera. Sí. Este, regálame esa camisita, se ve bonita, es que te la van a quitar y te van a poner un uniforme. Mira, yo te voy a dar tres panes, mira, yo te voy a dar, o sea, viendo qué gandellas, ahí lo más sagrado, con decir, viene de la calle. Ajá. O sea, viene de afuera, del exterior, era sagrado, hermano. Hasta un pinche par de calcetines que fueron, vienen de la calle, era como, no, vamos, era, cómo te puedo explicar, si adentro tenías unos zapatos, y de afuera, nomás con que supieras que vienen de afuera, Ajá. Este, decías, nomás me haces de cuenta que traigo unos choclitos. Ajá. Y me voy a poner unos, este, unos salidas a aire, güey. Pues, o sea, no tenían nada. O sea, no, literal, güey. Entonces, ¿cómo le hacían? ¿Conoce las botas mineras? Sí. Ok. Las que no tienen esponjita por dentro, nada. Sí, que son muy duras. Ese era el calzado de adentro, güey. Ah, los tenían uniformados. Sí, eran uniformados. Solamente los que terminaron de preparatoria podían utilizar, este, ropa. ¿Casual? Civil, por así decir. Ajá. Este, solamente ya era tu uniforme. Ese era tu uniforme. O sea, tenías que tener tu uniforme. Ah, bueno. Y en los uniformes también se distinguía lo que era primaria, secundaria y preparatoria. Cuando yo ingresé, el uniforme de primaria era, si ibas de cuarto a quinto año, era una camisa blanca. Una tipo polo blanca. Sí. Pasabas a sexo y ese uniforme se convirtió en una playera amarilla. En aquel entonces, un pantalón de mezclilla. Pasabas a la secundaria y era una camisa roja. Con el logotipo La Gran Familia. Ajá. O sea, ninguno traía como que, escuela primaria fue la neta, no. Todos decían La Gran Familia, pero por los puros colores distinguías de que... Y ahí dentro del albergue les daban las clases. Sí, ahí adentro. O sea, nunca nada fue afuera. Todo fue adentro. Ajá. Entra. Este. Todos decían el emblemo de La Gran Familia. La, 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 la. Te digo, en secundaria la camisa, la playera, este, una playera sencilla como esta, pero roja, con el logotipo La Gran Familia. Los de preparatoria tenían una tipo polo azul con unas rayas aquí como entre de colores. Un amarillo, blanco y no me acuerdo que era el otro, pero así era una línea. Sí. Y el cuello rojo. Eso sabías que eran de, de, ¿cómo se llama? De preparatoria. Y los de, los que acabaron, pues sí andaban unos que traían unas camisas, otros otras, pero pues ya por la pincha edad que ya decían, ¿no? Y no les daban estudios universitarios. No. Ahí solamente, solamente dos personas conocí que les, bueno, perdón, en mi tiempo, en el tiempo que yo estuve ahí, solamente a una se le estaba dando, este, la universidad y era a Nico, a Nicolás, era el único, era el único, era también miembro de ahí de La Gran Familia, pero ahí era como de confianza. Ajá. Y él sí iba a la, a la universidad de ahí en fuera. Una vez. Y, y como por ejemplo, nosotros, bueno, yo cuando vi las noticias, o sea, sí se ve muy cruel cómo tenían la cocina, cómo tenían la comida, cómo tenían, este, los lugares donde dormían, parecía una cárcel. No, Diego, discúlpame, estás mejor en la cárcel, ¿eh? Ah, ay, testimonio tuyo. Sí, lo de la neta, sí, estás mejor en la cárcel. Eh, cuestión de la comida, eh, qué bueno que tocamos este punto. Yo he es fecha que un plátano me lo como así, en la huevo. Chayote y betabel, literal, yo no te los pruebo ni por obra y gracia, literal. ¿Por qué esto, o por qué menciono esto sobre lo que me acabas de preguntar? Sí. Había una compañía almendra, que se llama Almendras, no sé si es una empacadora o una compañía que los produce, no es que es puro plátano. Llegaba el camión de Almendras, yo, güey, no había nadie a quien le gustara el pinche plátano. Por una semana, literal, te tenías que acabar un pinche trailer de plátano. Desayuno, comida, cena, desayuno, comida, cena, desayuno, comida, cena, güey, de puros plátanos. Sí, nada más. Déjate, explico cómo está la asuntura con la comida. Bueno, nosotros le llamábamos un lugar, los lugares, o sea, tu plato, era tu lugar. El lugar correspondía unas dos o tres tortillas, un guiso, vamos a decirlo, no sé, frijoles, una sopa, pinche plato estaba tanto así, no sé si imagínense, una sopa, literal, así estaba el plato, esto era lo que te servían de sopa, sea por mitad, güey, de tu sopa, era un platito de chongos, en algunos casos, o fruta picada, y un agua de alguna fruta, y ese fue tu lugar, güey, de todo el día. Si bien chingón te fue, te daban una pieza de pan, ahí entra el lugar con lo que te acabo de mencionar, eran siempre cinco cosas, del lugar eran cinco cosas, un ejemplo, este, la sopa, las tortillas, te vuelvo a repetir, que habían dado frijoles, el pan, y los chongos, un ejemplo, o la fruta picada, ahí están tus cinco cosas, más el agua, había veces que te contaban el agua como una cosa. Oye, ¿y no te tocó comida echada a perder? Ah, espérame, ahí voy para allá. Ay, no. Ahí voy para allá, ahí voy para allá, en cuestión de, pues estoy diciendo, o sea, es un tráiler literal, que en plátano sabía, ves que eran dos, güey, agua de plátano, chongos con plátano, este, seis pinches plátanos que contaban como dos cosas, güey, y unas tortillas, que las tortillas, pa' qué chingas, pero ahí iba. ¿Tortillas con plátano? No, pues tortillas normales, güey, de tortillada, pero todo lo demás era por tu plátano, en la tarde igual, en la cena nada más te daban dos cosas, y era doble plátano, güey, y así te lo estoy diciendo, literal, nos traían a puro pinche plátano, güey, cada que llegaba la almendra. Sí. Este, nos daban puro pinche plátano como por tres, cuatro días, güey, se ha terminado, vas hasta la madre. Sí. Sí, literal, terminabas hasta la madre. Luego yo no, es la única parte que donde yo he probado los pinches chayotes con mayonesa, güey, y agua. Si te estás imaginando el mencólogo, imagínate cómo sabe. No, como que se nos emburrar. Ah, ok. Por la única parte donde yo, por eso desde que empecé también había el chayote y el guetabel. Tocando tu punto, que me acaba de decir la comida hecha a perder, desayuno, todos los días era un atol, un atolito, pero no crees que de maiceno hay nada, era el atole de agua con masa, era un atole de agua con piña, o así pues de hecho en atole, le ponían masa para que, para que espesara. Este, sin tu vaso, no te tocaban unas dos o tres cucarachitas de las chiquititas, güey, de esas de las, de las chicas pues, no habías tomado, nunca has de cuenta que no fuiste a desayunar, güey, así literal. El pan, en aquel entonces Oriana, Horrera y Gigante, nos lo daban, o sea el pan que ellos ya no pueden vender de un día anterior, se los llevaban, no lo regalaban nosotros, pero con sorpresa que ese mendigo pan, el amado, si digamos llegaba el miércoles, a nosotros nos lo daban el miércoles de la siguiente semana y si bien nos van nos lo daban el viernes, güey. Sí. Sí. Eh, de hecho cuando reventaron la casa de mamá Rosa, hay un, una parte donde sacaron a paladas mucha comida hecha a perder, mucha de esa comida todavía no la daban a nosotros, de la comida que estaba ahí. Sí, literal, había mucha que si era semifresca, y había mucha que oye, la cabocidad venció en el 98 y yo me la estoy tragando en 2007, güey. No manches. En la comida enlatada, todo lo de madre, este, había muchas cosas, o sea era, el cuarto de la gorda, se le decía así porque la encargada de la cocina era, era la gorda. Ajá. Entonces ella tenía tres cuartos, lo que era el de congelación saliendo del comedor ahí abajo de la, casi para llegar a la, a la casa de las mujeres. Sí. Estaba lo que era el congelador, donde sacaron la, la comida toda hecha a perder, ese era el segundo y era el más grande, y el tercero era el de la ropa. Más aparte tenían otro congelador por la parte de afuera. Ajá. Que era donde muchas congeladoras regalaban, no sé, este, fruta picada. Sí. Este, fresas o algunas cosas así, los mandaban para la de afuera y acá adentro era como lo más básico, ahí la comida más sagrado, lo, lo más así, más chingón, era navidad y día de reyes. Comida buena. Lo que te dan en un taco de, de carnitas. Sí. Era para dos lugares, güey, frijoles, poquito arroz y unas tres tortillas, pero era la comida más perrona que traía, era lo mejor que traías en el año. En el año completo. Adentro, si digamos yo que tenía, yo que tenía mi familia y tenía mis visitas, adentro el valor del dinero ya no importaba. Un ejemplo muy claro, digo, perdón, sin importar mucho, pero si ese dinero se daban cuenta que te lo habían dejado, te lo cambiaban por unos pinches papelitos que decían vale, vale por un peso, vale por cinco pesos, vale por diez pesos y vale por dos pesos. Esos vales, aunque dijera el vale vale diez pesos o veinte pesos o cincuenta pesos, lo más que te llegaban a pagar un vale de esos eran diez pesos. ¿Y qué podías comprar con eso? Cada que se le hinchara la jefa a vender algo. Un ejemplo, si te vendía jabón, nomás podías comprar jabón con los vales. Si se le ocurría vender este, no sé, jabón de los lirios. Sí. Más que nada en jabones, cloros y solamente una o dos veces fueron dulces. Que se llegaban a vender así con los vales, pero por lo general siempre el jabón y refrescos del año. Que no sé si eran donados o... Seguramente sí, ¿no? No sé, pero sí, no hacían donados, pero los podías comprar solamente con los vales y ya después los quitaron. Pero te estoy hablando que en un año para comprar con esos vales, güey, nada más los podías utilizar, no sé, güey, unas seis veces por año. O sea, no era muy seguido. Sí. O no había como una tienda ahí adentro que para gastar, güey. O sea, era literal eso. Los lugares los vendían, porque había gente, digamos, a mí me visitaban hoy, como mi visita está allá afuera y me trajo comida a la calle, pues yo de preferida acá, preferida allá, pues comida allá, güey. Déjame interrumpirte, ahorita que mencionas las visitas. Cuando te llevaron al lugar, ¿qué pasó con tu mamá? Hasta los seis meses me pudo contactar. Ah, no sabía dónde estabas. No, nunca le avisaron, le avisaron, pero mucho tiempo después, mi mamá quiso venir a recogerme, que ella no quería y tal vez más, más bien ahí, quien se la sabe bien, te lo vuelvo a repetir, pero quería invitar a mi madre. Ajá. Este, porque ya de ese asunto no tengo mucho como conocimiento, nomás sí supe qué fue, este, quiso pues llevarme, pues, qué pedo. Sí. Y la señora no quiso. No la dejó. No, y la hizo firmar un pinche contrato de que yo tenía que estar ahí tanto tiempo y tenía que estar pagando, güey, güey. Ah, aparte pagaban. Sí. Pero no era con, era contra su voluntad, güey. O sea, le ponían condiciones, ¿sabes qué? Si te lo voy a dejar salir, pero va a estar tanto tiempo y me tienes que firmar, si no, pues, no te lo voy a regresar. Exactamente. Y si perdías tu familia, te convertías en verdusco, güey, eh. Ay, no manches. Sí, de hecho, literal, quien le guste buscar, ahí de mamá Rosa hubo muchos niños. Ajá. Que les cambió el apellido a verdusco, güey, para ser a sus hijos. Pues, me supongo que les dejaron también a mucho, mucho niño abandonado, prácticamente abandonados. Sí, güey, pero en ese caso sí se comprende. Sí. Pero en el caso donde sí tenían familia y ya nomás por los míos te los quito, qué pedo. Ah, y así de fácil, les cambiaba apellidos. Sí. Pues, tenía mucho poder, no sé. Tenía mucho poder, tenía mucho dinero y la verdad, o sea, literal, y para la audiencia, literal, en el tiempo que estuvo Fox de presidente. Sí. Oye, no chingues, yo iba a ver a Fox más aquí adentro de la pinche casa que yo siento que en presidencia, güey. Sí, aparece muchas veces en fotografías con ella. O sea, literal, yo lo, o sea, literal, yo vi más a Fox acá adentro de la casa, güey, que en presidencia, yo siento, güey. Un pinche viejo cacerolo. O sea, entonces, date una idea, la hegemonía que tenía la señora. Sí, tenía mucho poder. Venían personas, pues, te digo que eran empresarios internacionales, venían personas de Inglaterra, Nueva Zelanda, Alemania, Suiza. Y les entregaban el apoyo, les entregaban todo, güey. Entonces, pues, si decías, este, qué pedo. Sí, pues, es que ustedes sufriendo y llegándole gente y yo te apoyo, me supongo que le dejaban mucho dinero. Así yo darte una cifra exacta, ¿sabes qué le entraban tantos millones? No, pues, no. No, güey, pero si eran y tal, o sea, ya ahorita te lo vuelvo a repetir ya como persona más madura y consciente si dices, oye, güey, pues, no mames de menos de darnos de comer decente. Mencionas que cuando llegaste, pues, te menciono esta persona que llevaba 15 años queriendo escaparse. Ajá. Ok. El proceso de fuga. Esa, lo que iba. Me supongo que conociste a muchos de tus compañeros que intentaron fugarse. Incluyendo tu servidor. ¿Y qué pasaba si te agarraba? Ahí te va. Las fugas se daban por varias situaciones. Ajá. Hubo una ocasión que madrieron al vigilante de afuera y al que estaba, se hicieron un complot. Ajá. Y fue una fuga como grandecilla, fue de algunos 10, 10 personas entre niños y grandes. Ah, se pusieron de acuerdo y dijeron. Sí, madrieron al poli, porque ya conocíamos al de la poli, madrieron al poli. Ajá. Le dieron la madre, pélate, tintán. La, muchos hacían agujeros por, haz de cuenta, esta es la pared, güey, de ahí de la pieza, porque no eran como celdas, no eran dormitorios, le conocíamos como piezas. Ajá. Haz de cuenta que esta es la, la pared de la pieza, o sea, todavía que tenías que pasar esto de cemento, todavía había una seducía y una malla, güey. Ajá. Sí, imagínate cómo está el asunto. Como una cárcel, peor que una cárcel. Bueno, vamos. De ahí, o sea, te la voy a poner así, chingas esto, es el agujero por donde vas a caber. Sí. Sin que nadie se dé cuenta, y ese agujero tiene que ser, sin que se dé cuenta también nadie con los que duermes, güey. Ah, porque también te podían, este, acusar. Sí, te la ponían a poner en la cruz y valía que eso. Aparte de que chingaba esta cruz, tenías que tronar la seducía. Ajá. Tronaba la seducía y seguía la malla, de la malla hizo male que eran, que te diré, pues nosotros estábamos como en un segundo piso. Sí. Y todavía del, de a raíz de piso eran, no me acuerdo si uno o dos metros así todavía para abajo se quedaba en lo alto. Estábamos hablando y sin exagerarte así mucho, que si era, o sea, ya después de que te volabas eso, si había modo de bajarte por la seducía te bajabas, pero el pedo que si te bajabas por la seducía, como ya estaba vieja, tronaba y todo, entonces, pues había más chance que te escucharan. Sí. Te aventabas, estamos hablando que es una caída de 10, 12 metros, güey. Sí. Si lograste, si lograste superar nivel 1 y nivel 2, que es la caída, güey, todavía te falta superar al poli de atrás y a los, y a los policías que anden por ahí en la caída de seguridad pública, güey. Sí, lograste todo eso, bendice a Dios, bienvenido mi hermano. ¿Y hasta dónde llegaste tú? Yo me escapé en una tocada ahí en una colonia de Zamora, que se llama Chaparaco, este, de hecho fuimos en una tocada, te expliqué que bueno que tocamos antes lo de la comida. Sí. Lo de la comida de la calle era sagrada también, o sea, pues era algo más rico. Sí, pues sí. Algo decente, ¿no? Sí. Ya no ibas tanto a las tocadas porque era la única forma que salías en las tocadas de banda, este, de orquesta sinfónica. Sí. Del quinteto de alientos, o sea, todo lo que tuviera que ver relacionado con la música ya no te gustaba porque, ah, me gusta la música, sino porque era la única forma de salir. Ajá. Era la única forma de comer algo decente. Era una vía de, de, pues, de descanso, de escape. Por así decirlo. Entonces, nosotros precisamente fue en esta temporada de Desembrina, fuimos a tocar una posada ahí en la colonia de Chaparaco. Oye, estar tocando, tan, 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 ah, que pásense los músicos a comer. En lo que yo bajo el instrumento, todos ya estaban adentro, hasta los encargados, güey. Sí. Literalmente ya estaban adentro. Dije, pues, qué vedo, vámonos. ¿Qué fuiste? No, pues, ya en la corretiza. Eh, allá les va un muchacho, creo que se robó el instrumento. Nada, pues, salen chicoteados. Hijo de la chingada, pues, ahí voy, corre, corre. Me agarré por la pinche carretera, me metí entre calles, crucé un mendigo río de ahí, güey, o sea, con todo instrumento. No manches. Literal fue un, un, una fuga. No sé quién pueda, güey, o sea, la del Chapo, pues, mami, una pendeja, güey. Porque de bajas de Chaparaco. Sí. Sales, tienes que ir a la carretera, de la carretera, yo ya me voy por toda la carretera, de hecho, para perderme y subirme en el, en el cerro, güey. Sí. Este, pero dije, no, pues, voy por carretera, pues, por aquí me van a interceptar en el puerto. Sí. Casi llegando a, bueno, en cuanto pase, le entró en que de Chaparaco. Hay un pequeño río, güey, de Aguas Negras. Sí. Me lo, me aventé al pinche río, güey, me fui nadando tantito, güey, ahí, para cruzar el río. Salí entre unas parcelas, cerca del batallón de infantería. Ah, ok, sí. Y ahí me la aviento, güey, o sea, yo dejé que el agua me llevaba, dije, pues, ese va a ser un chido. Pero, dije, pero, típico niño, ¿no? Y ahorita donde me salga una culera y donde me muerde y de aquí me voy. Y me empezó a trabajar la maceta, güey, como no tienes una idea. Pues, agarré, me voy y llegué. Todavía, de hecho, están las mendigas parcelas ahí por el, por el, ¿cómo se llama? El cuartel militar de ahí, Zamora. Y literal, salí ya a gusto. Cuando veo en la pinche camionetita de la Boeing, güey, como si ya supieran dónde iba a salir, güey. Aviento, güey, el primero que se me vienecito, güey. Le aviento la boquilla, pues, mancha, estaba pesada. Le aviento la boquilla y le aviento el estómago. Te importa esto, pues, órale, güey. No, ¿pa' cuándo? Ya cuando me llegan, me taclea a Nico, güey, por el otro lado. Sí. No, chinguazo, madre. Bien amarradito con las mismas agujetas que traía. ¿Cuántos años tenías en esos tiempos? En ese entonces tenía 10 años, güey. Este, no, pues, ya me iguanearon, güey, pero con las mismas agujetas de lo, de lo, de las botillas, de las botillas, pues, que traía. Me, me amarraron, güey, así como dice el del video, me amarraron como puerco. Y me aventaron a la Boeing, güey. Sí. Llego, güey, y ya para esto, ya se habían venido de la tocada, güey. Ya todos estaban en sus piezas, todo. Lo primero fue la varita de violín, güey, las cachetadas de la jefa, güey. A la señora te pegó. Sí. Sí, cuando Merle, que ella misma te ejecutaba, güey. Y tenía la mano, pues, agitacito, puedo decir. Me, me, primero me cacheteó la jefa. Después de la cacheteada de la jefa, este, ya esos mismos encargados, pues, varita de violín, güey. Ah, no, 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 todavía tengo cicatrices literal en las piernas. Las pantorrillas. Ah, no, en las piernas. Ah, en la pierna completa. Sí, en las piernas, güey, donde me dieron con las varitas de violín. Quien no sepa cómo es la pinche varita de violín, es algo así, literal. Sí, sí. De grueso. Este, ya después de eso, pues, ahora sí te vas al Pinocho, güey. ¿Qué es el Pinocho? Preguntábamos fuera del aire. Yo te lo expliqué. Lo explico para tu audiencia. El Pinocho no es el cuarto de violaciones, como todos decían. Ah, decían que era un cuarto de uso. Ajá, un cuarto de uso de violaciones. Ajá. Este, el Pinocho como tal, era un cuarto que estaba a un lado, una pieza que estaba a un lado de, de la, del comedor, de la entrada del comedor, estaba en el segundo patio. De la puerta del comedor a un ladito estaba el Pinocho. Sí. Ese lugar estaba reservado solamente para enfermos y castigados. Enfermos, ¿de qué índole o de qué magnitud? Los que tenían hepatitis, los que tenían un pie quebrado, los que tenían cosas así que no podían. ¿Enfermedades mentales también? No, esos todos estábamos así, no creas que yo salí muy bien todavía. No, pero que tuvieran como esquizofrenia o cosas así, no, de eso no les tocó. Comivían con nosotros. No, y literal, sí te lo digo, sí comivían con nosotros. Había personas que sufriían de ataques epilépticos, había personas que, o sea, nomás de verte y ¡tán! Ah, entonces sí tenía. Había personas que de un de repente, güey, se les brincaba la tercera con la cuarta y te querían matar, literal. O sea, con eso convivíamos así, ese era el pan nuestro de cada día. No, enfermos como en cuestión de hepatitis, de los que tenían viruela. Sí. Te digo que se quebraron un pie y los castigados, por cualquier índole, los castigados iban ahí. Si eras de los enfermos. Sí. Era 24-7 encerrado ahí. Obviamente, pues nomás te pasaban tu comida, te pasaban agua, lo que fuera. Ajá. Eso en el caso de enfermos. En el caso de castigados, ni agua para el perro, ni croquetas, ni comida, ni pan, ni pobrecito del güey que le ayude, porque también va para adentro. No te daban nada. No, güey, o sea, eran tres días, literal, que o sea, ni agua te daban. Así, literal, te lo estoy diciendo, o sea, ni agua te daban. Tres días. Si les caías muy gorda, te aventaban hasta cuatro, güey. Sí. Ya entre que si tú tenías un conocido ahí que te echara la mano de tus mismos camaradillas. Eh, güey, que es una pinche tortilla. Sí, man, güey. Y así como que nadie envió. Si le atiné chingón por ti, si no, güey, pues ya te la pillazcaste. Sí, porque también lo castigaban. Sí, de hecho hubo una ocasión, este, del chivo, muy compa mío, este, me encerraron, de hecho esa vez, chivito, échame la mano, güey, les acaban de dar pan, güey, o sabes qué, güey, este, vende mis zapatos, güey, que acaban de traernos o algo, güey, pásame algo, sí, mojón. Y me lo avienta y así el puro pasó en un tran, güey. Por ley, te va, porque era la entrada, como ella nomás, y por unas pinches rendijitas así. Sí. Literal. Ya fue desde la manía, porque esa vez sí recuerdo que neta que si no hubiera sido por ese cabrón que me hizo ese favor, sí me les muero ahí de hambre, güey. Ya llevaba cuatro días y medio sin tragar, güey. Y todavía no me podía parar, literal, todavía de la puta. O sea, era que me había andado por la fuga. No me podía parar todavía. O sea, te golpearon tan fuerte que estabas. Sí, o sea, literal, el primero y segundo día ni hambre tenía, pero era porque me, o sea, literal, me punzaba la piel, me punzaban los pinches, güey, eso, o sea, fue una putiza bien recia. Este. O sea, ya ni en el coliseo, güey, nos dan esas putas, ¿eh, güey? No, pues es que has estado en cárcel tú. Sí. Sí, pero entonces, pero sí. Entonces, literal, literal, sí estaba más feo que la cárcel. No, sí, literal, es, te lo vuelvo a repetir, esa madre ni es mi peor enemigo, se la deseo, güey. O sea, literal, esa madre ni es mi peor enemigo. Muchos como acaban de decir, este, no, pues este güey sí elegí, ya vimos cuál, cuál caminito eligió. Sí. No, güey, pero pues por cuestiones de mal del destino, pues volví a caer otra vez a que me encerrábamos, que ir a la cárcel. Pero literal, te lo vuelvo a decir, para tu audiencia, literal, en la cárcel tienes dos días de visita, güey, a la semana. Sí, aunque sean seis horas, ocho horas, no sé, tienes dos días. Acá con Rosa Verdusco, no, güey. Quien tenía varo y quien daba un buen varo y quien toda, su visita era una vez al mes y eran seis, y eran, no miento, cuatro horas, cinco horas. Quien mero estaba bien puteado y de ese sí nunca se me va a olvidar porque yo hasta decía, pues, yo pensé que no tenía visita. Era un camaradilla que sus papás eran de acá de la Sierra Mayorita, es huichol, de hecho, de hecho, así le decíamos huichol, entonces era de la, de la, ¿cómo se dice? De la Sierra 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 de los huicholes. Sí. Y huichol tenía, pues, sus papás eran de muy escasos recursos, te estoy hablando que huichol tenía su visita, no me acuerdo si cada año o cada dos años, no miento, si la tenía cada año, pero por ahí, por cuestiones, no sé que no pudieron llegar sus papás. Y esta era la fecha, esta era ya, hasta el siguiente año, nos vemos. Ah, no manches. Ah, sí, literal. Una vez, por cuestiones de, de, ¿cómo se llama? De seguridad, este, mi mamá no pudo asistir una vez, porque era la visita cada cuatro meses, no pudo asistir una vez. Ajá. Ah, al día que era la, la visita. Este, ¿por qué digo? Por seguridad, porque era cuando andaban quemando camiones en paracho y todo el desmayo. Sí. Y le tocó al autobús, pues, dar la vuelta por otro pinche lado. Entonces, llegó tarde, mi mamá. Sí. A pesar de que llegó en el día, llegó tarde. Ah, ya no la dejaron verme. Hasta entre cuatro meses nos vemos. Híjole. O sea, así literal, o sea, no es como que una tolerancia, o sea, es que el horario de visita es de tal a tal hora. ¿Y dónde los visitaban? Ahí en el patio principal y con un guarura por un lado. Ay, ¿a poco sí? Sí, o sea, literalmente dos personas nada más podían entrar. Si tu familia es de diez y los diez te quieren ver, nada más dos estaban designados para poder entrar. No podía entrar más gente, nada más dos personas. Y con seguridad. Y con seguridad uno de los mismos encargados tenía que estar ahí por un lado de que tú no le dijeras a tu mamá, es que acá me pegan, es que acá es alguna prueba o que te dieran dinero. No podían, tenía que estar cuidando todo eso siempre. Ustedes estando dentro, si tenían la posibilidad de conseguir un poco más de comida, la conseguían. Sí. Y tú llegaste a ver cosas que hacían algunas, o sea, cosas feas que llegaban a ser por conseguir la comida. Ah, sí. ¿Cómo qué tipo de cosas? Platicábamos en cuestión de lo de las visiones y todo el desmadre. Yo de mi parte y en lo personal te lo puedo decir, ahí no era de que te ponían y a ver, lo vas a hacer porque vas a no. O sea, de que tú vieras que alguna de las autoridades ahí, órale, te voy a llevar. Muchos niños, hubo muchos casos de eso, o sea, muchas de las veces conocía a varias chavas que, oye, sabes que este, me ocupo, no sé, una ropa, ocupo, sabes que pásame una bolsa de pan de las que le den. O sea, de las mismas pinches donaciones. Sí. Si, digamos, tú eres el encargado. Sí. De las mismas pinches bolsas de pan o agarrabas alguna otra cosa, sabes que te encargo esto de acá, este, tira parida y al rato nos arreglamos. Ah, se ofrecían en pocas palabras. Ah, exactamente. Ah, ojalá y mi esposa no esté viendo esto porque, ah, las madres. Entonces, literal, cuando no era como una red de constitución como tal, como lo pintan, que hacen y de esas. Sí. Si era un trato inhumano el cual era, pero no era como una red de constitución ni cosas así, como tal, literal. Era, oye, güey, mi primera vez fue ahí, literal. Pero usted eras un adolescente. Sí, o sea, era un adolescente. Mi primera vez fue ahí, fue, este, tuve un montón de novias ahí, eso no quiere decir que yo me estaba viviendo con ellas o ellas conmigo, o que a las chavas las agarraran y las sacaran afuera por si las no. No sé si reservarme esto, más bien tú ya al rato por ahí modificas. A ver. Lo que sí había, y eso sí me tocó, y eso muchos nos sacamos de onda porque nunca había pasado ahí adentro de la gran familia. Sí. Hubo un tiempo donde se iba una persona a reclutar. ¿Para qué? Todavía es una desconocida. Pues para lo, pues para lo que todos saben que pasa en Michoacán. Exactamente, en cuestiones de, por cuestiones de seguridad, este, sí te puedo decir, nosotros pensamos que era de ese tipo, o quiero seguir en esa idea que era de ese tipo, porque, oye, de por sí no entraba nadie, ni gobierno entraba, o sea, literal, policía, militares, quien fuera, nunca podían entrar armados, se voy a entrar con sus dos, tres escoltas para adentro. Sin ningún problema. Sin ningún problema, y ahora le voy a decir, a ver este, pues qué pedo, formense y hagan fila. A ver, estás muy gordo, tú no. A ver, pásame eso para acá. A ver, a ver, está muy chaparro. A ver este, tú qué pedo, a ver, veate un tiro con este. No, 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 no. A ver, tú vente. A ver tú esto, a ver lo que quieras, sí, güey. Fueron algunas seis, siete veces, güey, las que me vi ese pedo, y de las que yo tuve conocimiento, pues solamente cuando fue ese vato, fueron algunas seis, siete veces. Y se fueron, y en ese entonces, en esas seis, siete veces, estoy hablando que se fueron entre veinte y treinta compañeros, güey. Para qué, todavía sigue siendo un, ¿cómo se llama? Pues intuyes. Un enigma, güey. Intuyes que. Sí, o sea, intuyo más o menos, y espero haya sido eso, güey. Otra cosa, los medios y mucha gente por debajo, dicen que de ahí sacaban muchos niños para quitarles o menos, quitarles o menos, al menos en lo que yo estuve, no fue cierto. En lo que yo estuve, así de primera mano, yo te puedo decir, no fue cierto. La acción más grande que sí dije, güey, qué pedo, fue esa que te estoy diciendo. Sí. Quieres un vato de tal, 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 tal. A reclutarlos. Ajá. ¿Para qué te digo? No lo sé. Pero no, no volvió a pasar después de eso. O sea, ya después de un tiempo, ya no volvió a volver a pasar eso jamás. Y anteriormente, o sea, yo te estoy hablando, duré cuatro años. Sí. Ese fue entre el segundo y tercer año, güey. Y yo estaba ahí. Ni en el primero había pasado eso, ni en el último. O sea, ya no volvió a suceder eso. Te voy a repetir, no sé qué asunto haya sido ahí. Sí. Este. ¿Cómo fue? Este es ahí adentro, sí, yo era un chingo, güey. Un chingo. Te digo que no estamos, pues, mírame, güey, no crees que estoy muy bien de mis facultades mentales. Pues, había peores que yo. Este. Este, había murros que sí se llegaron a tocar, otros a matar. Hubo viejitos que la neta ya por su edad, el primero que se me viene a la mente y así de rápido, manitas. Este, perdón por el apodo. Sí. Pero manitas, un día manitas sí amaneció ahí, se bajó bien y todo el desmaría después de la formación. De forma natural. Por así decirlo. Y entonces, los que tú, o sea, de los que tú tienes conocimiento que... Siete, güey. Que fallecieron. Siete. Contando a manitas, siete, güey. Y el más... De los cuales tres... Se arrancaron en la vida. Sí. Ay, no manches. Que si hay tumbas ahí, sí. No me preguntes dónde, pero sí las hay. Y... Que hay cuerpos enterrados también. Porque cuando hicieron el cateo... Sí. En la parte de atrás encontraron cajas de muertos, güey. Pero eso, ¿cómo habrá sido? O sea, porque... Yo no sé si las llegué a ver, güey, pero esos ya estaban cuando yo llegué. A mí no me preguntes. Es que lo que yo me pregunto es cómo... Es que hasta qué nivel estaría involucrado el gobierno como para... O sea, es que es natural. Teniendo tantas personas que están a cargo de ellos, me supongo que obviamente podía pasar que uno perdiera la vida o por cualquier... Por X cosa. Pero que... Pero, ¿por qué ahí? O sea, ¿por qué dejarlos ahí? Regresamos a lo mismo. Mira, yo no digo que el gobierno es un santo y que lo venero y... Que ahorita no te digo lo que es con el gobierno porque respete que me vayan a hacer algo y ahorita sabían nada, güey. Pero sea literal decirte, sabes que el gobierno sí sabía o el gobierno no sabía, güey, es estarte mintiendo. No sé hasta qué lado. Me quiero yo suponer, güey, ahorita. Me quiero yo suponer que, pues, obviamente, yo te enseño una cara de la moneda. Ajá. Sabiendo que es la otra. Sí. Sí. Entonces, yo te enseño esta cara. Oye, sí, pero déjame ver cómo está la santa. Ajá, sí, ven cuando quieras, visite y todo lo demás. Pero el pato principal. Quiere decir para... No, es que para allá no se puede y es que se está mojando y es que tengo unos arnosos. Sí, a veces que no veían la comida echada a perder, que los tenían a todos acumulados como si fuera acá. Exacto, mitad. Ahora, cuando iba una visita, güey, siempre era... Al salón, güey, al salón principal. Sí. Que era el decoro. El salón principal, dices que pasaste varias veces por ahí. Sí. Lo primero que ves al llegar, pararte mero enfrente de la casa, es la oficina de la jefa. Sí. El pasillito donde estaban las marimbas y los pianos. De este lado, viendo así de... De frente. De parte hacia acá. Bueno, de tu parte, sí, ya se cuenta que yo soy de la casa. Entras y aquí está lo primero, la oficina de la jefa, el área de los pianos, un paticito chiquitito y es donde estaban las marimbas. Todo este lado hacia acá es el... Las aulas, pues, los salones de clases. Sí. Y los salones de solfeo. Y de este lado para acá estaba el salón principal, que era el salón más grande. Sí. Ahí a visitas, ibas ahí. Este... Si, digamos, tú ibas de visita, tú eres de los remunerados, que ibas y querías ver qué pedo. Ah, sí pasa, y tal, y demás, y chalala, y chalala, te embabucaba, viejo. Que la neta hubiera sido buena vendedora, eh. La neta, viendo el pedo, te vendía una pantalla bien chingona. Uh-huh. Mira, todo está bien. Esto es parte de lo que hacemos. Este, te metí al salón principal. Te ponía que te cantara la orquesta, te ponía que te cantara el coro. O sea, los enamoraba. Sí, güey, literal. O sea, literal, y pues tú te ibas con esa perspectiva, güey. No mames, está muy chingón. Y o sea, la neta, pues ya diciendo, o sea, fíjate los maestros que teníamos profesionalmente. O sea... Sí, hasta me imagino que hay gente de alta alcurnia, que decía, ay, no, mira, pues... Oye, niños, haciendo esto, qué pedo. Pues me llevo a los míos. Exactamente, o sea, me quedo... Yo con ese, y si puedo ahorita, si veo otro 2, 3, pues prefiero que sean así aquí y estén acá en la calle. Yo me quiero imaginar que era eso. Sí. Sí. O sea, esa es la pantalla que yo puedo decir que sí. Que sí, no faltó más de algún otro 2, 3 que supieron bien cómo estaba el pedo y les valía más. Porque no creo que de... Mi mamá fue uno de los casos que literal, o sea... Fue con las autoridades, les dijo, les explicó y todo el pinche de madre. Yo ahí tuve 3 intentos de fuga. Ajá. Ninguno me resultó. ¿Y tu mamá supo de los intentos? Sí, supo y todo el desmai. Pues de hecho me castigaron con visitas. Este, yo por debajito del agua también ya le había dicho. Pues bueno, este, a mí me sueltan de ahí por medio de que ya después de una denuncia, ya un poquito más formal, mi mamá y fueron del DIFA a revisarme y de la fiscalía, no sé si tengo que ver el estado. Y por un maltrato que me hizo ahí, me ero en frente de ellos, o sea, me ero en frente de los de... Porque lo vieron. Sí, porque lo vieron. Haz de cuenta, presta, me permite tu mano, haz de cuenta, me estaba tocando así y me dice la fiscalía, no, que acomódate, pero me apretarles. Oye, no lo estés maltratando, güey. Eso fue lo que me valió. Para que te pudieran sacar. Para que mi jejo me pudiera sacar. Sabe que yo no quiero pedos, ahí está su chiquillo y ahí retires de manos y todo. Y fue la única forma. ¿Y a qué edad te sacaron? Yo salí de ahí a los 16 años. Ay, no manches. Como por ejemplo, los lugares donde dormían, me dices que los dividían separados, hombres y mujeres. Sí. ¿Cuántas habitaciones eran? ¿O eran dormitorios? No, sí era... Eran bastantes. Sí, eran bastantes, la neta, ahorita sí, decir, contabilizarte, no, no me acuerdo. Pero, pero sí tenían espacio suficiente, dormían así acumulados. Acumulados, viejo. Apretados, apretados. Sí. Simplemente había piezas, había piezas donde, donde estaba algo grandecita, ¿qué te puedo decir? Unos dos, tres metros de, de así, de ancho. Ajá. O, si quiero decirlo, tres metros de ancho, cuatro metros de ancho. Ajá. Por unos cinco de, no, unos cuatro de, de largo, güey. Sí. ¿Y cuántos dormían ahí? Para esa pieza, te estoy hablando que eran 17. Ay, lo manches. Nada más, yo un tiempo, o sea, este cuartito donde estamos, literal, aquí tu estudio, está dos veces la celda, o bueno, la pieza, donde yo dormía, güey. Y dormía con cuatro cabrones. Apretados. O sea, no, y sin exagerarte, sin exagerarte, ¿de dónde termina tu, las esponjitas estas? Ajá. ¿De dónde termina? Para acá, güey. Cuatro. O sea, estamos nosotros dos, güey, nos sentimos apretados, güey. Ahora imagínate cuatro cabrones en esta dimensión, y no teníamos baño pa' cagar. ¿Cómo le hacían? Cubetas. Comprabas tu cubeta y nos la llevábamos pa' arriba. Las heces tuyas, las heces mías, las heces miados y heces del otro, e igual miados y heces de los cuatro. Ahí estaba. Nomás un cartoncito que viéramos ahí con eso, tapábamos la cubeta, porque no salía tan color el olor. Y el método de higiene, un día ya hacías la, un día se la hace tú, otro día aquel, otro día aquel, otro día yo, y otro día el otro. Y así eran todas las piezas. Había algunas de las más grandes que sí tenían baño. Pero no era como que, ah, voy al baño, le jalo al agua, no, no, no. Sucios. Sí. Era, ¿cómo te puedo explicar? Estaba el baño, pero no era como con tubería, no funcionaba con el agua, o sea, eran los baños, y salía para la parte de atrás nada más un tubo y ahí caían las heces y los niños y todo era. Una, ¿cómo se llama? Una, como una zanca. Ajá. Donde estaba. ¿Cómo una fosa? Ándale, por así decirlo. Que era donde caía todo. No manches. Se quedaba por ahí, este, un calabacín atorado, pues échale tantita agua para bañarnos, literal, ahí a veces cuando te querías bañar en la, en la pieza. Sí. Agarrabas tus cubetas, te las llevabas, si el otro güey te decía, padre, y dejaba que juntaras el agua, juntabas el agua y ya tenías una. ¿Para bañarte? Ajá, no, ¿cuál para bañarte? Para, al menos, a la tarde teniendo la taza, güey. ¿Y cómo le hacían para bañarse? Agarrábamos las cubetas, o sea, sí había un espacito, en algunas, no, en todas, claro. Había algún espacito para el baño. Tenías tu taza y de este lado tenías, este, un cuadrito ahí nomás, porque no era ni regadera ni nada, o sea, no había agua arriba. Sí. Tenías tu, tu regadera y todo eso ahí, digo, perdón, no tenías tu regadera ni nada ahí, nomás era tu cuadrito, y ahí, pues, con la cubeta, güey, te echabas a, a baldazos. O sea, no era como que la voy a caletar, no, 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 pues, nada de eso. Televisión solamente los mayores, o solamente los encargados, o quienes daban permiso. Sí. Solamente ya era una pinza de televisióncita así. Ya los encargados, o los que eran encargados, pues, ya era una televisión normalita, porque también pantallas, o no, jamás. Ya era una televisión, dos, tres, la besita. Oye, y entre las mujeres, había embarazos. Sí. ¿Y qué sucedían en esos casos? O sea, tenían sus bebés de forma normal, se los quitaban. Yo ahí nunca llegué a escuchar que se los quitaran, los tenían en forma normal, se atendían, todo y demás. Obviamente no llevaban un, ¿cómo se les llama lo que les piden? O sea, citas periódicas. Sí. Para. Médicas. Ajá, citas médicas para ver el estado del bebé, ni nada de eso. Y solamente ya después, como entre el séptimo mes en adelante, pues, sí, ya las llevaban un poquito más. Pero así que te dijeras, es que llevé mi embarazo bien con el médico y todo. Y llegas a vida, ¿no? ¿Y sabías por qué eran los embarazos? Era porque se metían entre muchachos. Sí. Así era. Yo no tuve la fortuna, pero un ejemplo, si yo con alguna de las chicas de las que anduve, yo también por ahí, estuviera quedado embarazada, pues, ya yo me hacía responsable, tal vez, madre. O sea, era un buen pesar adentro, ¿eh? Sí. Déjame decirte, era un buen pesar adentro. Pero, digamos, si yo hubiera embarazado a alguien, pues, ¿quién más? Ahora sí, perdón por lo que voy a decir, pero ¿quién más le podía decir? ¿Sabes qué? Este, no tengo los recursos, echame la mano, compañales, este, carnán o amano. O eche mal a mano. Y así yo saco un recurso de acá adentro, pues, órale, iba para la leche, órale, iba para esto. La jefa, si se acordaba de ti, te ayudaba. Sí, nada. Entonces, la pasaba difícil con la muchachilla que estuviese. Sí. La verdad, sí. No manches. Y como, por ejemplo, me estabas comentando sobre una situación donde la señora los reunía en ocasiones. ¿Cuál de todas las del coliseo? Ajá. Simón. A ver, ¿qué era eso? Me platicabas hace rato de que, oye, estuviste en la cárcel, pues, reíces. Ajá. En la cárcel. Un domingo, hasta aquí, o sea, para toda la gente. Ajá. Un domingo dices, ajá, chingón, un domingo familiar, o un domingo de hueva, o sabes que si estás preso, este, hombre, dice. Que ve la televisión, que una película. Un domingo ahí para nosotros, viejo. Era de lo peor. ¿Por qué? De primera, eran de seis y media a siete de la mañana a formación. Si tenías suéter bien y si no te chingabas, ahí tenías que estar en la formación. De ahí, hasta las, ¿qué te gustan? Ocho de la mañana. De ocho de la mañana a nueve y media, era estar haciendo ejercicio. Corriendo, dando vueltas como chombo nada más. Te ponías a hacer un ratito lagartijas, sentadillas o alguna cosa así. Te ponías a hacerlas. Pero era una hora, hora y media. Después de eso, abrían el comedor. Mira, güey, me empezó a temblar la panza, literal, eh. Este, abrían el comedor. Ibas, este, te iban pasando por tu orden. Este, pasabas a tu lugar, comías. Era unos quince minutos antes. Hasta que salía el último, era unos quince, veinte minutos como de reposo. Sí. Hombres y mujeres, niños, de todo, güey, así alrededor del mendigo patio. De todas las edades. De todas las edades. O sea, los seiscientos, en algún momento llegamos a ser setecientos tres personas allá dentro. Todos alrededor del mendigo patio. Y afuera del comedor, salía la jefa, ya sea con Kido, con Cito, con alguno de ellos. Salía y ya sabías que era día del coliseo, güey. Para los que no entienden. Si recuerdas que en la antigua Roma, pues, los gladiadores y todo demás, pues, se reunían en el coliseo a darse en la madre. Los ponían a pelear, sí. Era lo mismo, pero versión Zamora Michoacán, güey. Entre niños. Sí, güey. Y no importaba, güey, porque a mí me tocaron dos, tres veces ponerme con los de prepa, güey. O sea, era como que se asomaba. Este, a ver, no sé, trompetín. Date con, pa' adentro. ¿Quién más? A ver tú, Julano, vas pa' adentro. O sea, la señora lo señalaba y le decía al centro. Sí, o sea, vas tú, güey. O sea, todos trataban así como que, ay, a mí no me vean. Pero tenías que topar. Y se tenían que pelear. Tenías que darte el tiro, güey. Te rompía la malla cuando había mucha sangre de por medio, güey. O ya te dejaban medio desfiguradillo. Este, ya. Se acabó el pedo. Y te, ya llegaban los, los encarados y te separaban. ¿Y qué hacía la señora? Nada, güey. O sea, nada más se sentaba. Como por diversión, güey. Pues, se hace cuenta que estás viendo la tele, güey. Y los veía a pelearse. Supuestamente. Lo que decían los encargados. Que eso era para no dejarnos de nadie la tele. Ay, no puedes. Sí puedes. O sea, eso es literal. O sea, era. Este, es que eso lo tienen que, que hacer para. Luego un día estás con tu familia. Se mete a alguien. Y digo, pues, dale la mano. Te vayas a rajar. O sea, esto le sirve como de vida, güey. O sea, así no lo vendían. Sí. Pero vendían así. Sí. Entonces. Pues, ya te dabas en la madre. Si ganaste la pelea. Sí. Qué chingón. Regresa a tu lugar. ¿Y si perdías? Para no exagerarle, güey. Y para no, no mentirte. Eran. Si es. Seis. Seis este baquetazos, güey. Ah, todavía si perdías, te castigaban. Sí, güey. Y perdón por la vulgaridad, pero por pendejo. Para que para el otro le, te pongan más trucha, güey. Las baquetas de tambor, ¿sabes cuáles son? Sí. Somos músicos. Una baqueta de tambor, metida en una, en una manguera, güey. Pues, de por sí, güey. Ya que te den con la banqueta de tambor y hasta cabrón. Sí. Métale una manguera de esas, de las del agua, güey. Sí. Pan, pan, pan. ¿Dónde te caigan? Oye, y también metían a niños chiquitos. Sí, güey. ¿De primaria? No manches. Niños contra niñas, güey. Ya después de un rato, güey. Ya después de un rato de que se enfadaba ella, güey. Ya no había con quién. ¿Quién trae pedos con quién? Un ejemplo. Yo con el chingo. Órale, pues. Y nos damos, güey. A ver, este. Ah, pues. De las mujeres, ¿quién con quién? Ah, pues a mí ese güey me, me, ¿cómo se llama? Me cae mal. Y me deja con vato, güey. Y había viejas que la neta, mis respetos, ¿eh? Ah, echaban golpes. Manchi. No, no manches. Y así como para cerrar, porque ya llevamos bastante. Este. Para ti, para ti, de todas las cosas que te tocó ver, que te tocó vivir. Incluso que le hayan sucedido a otras personas. ¿Qué crees que fue lo peor? ¿Qué era lo peor del lugar? Lo peor, güey. Este. El daño emocional, güey. Literal. O sea, no hay otra cosa. O sea, te lo vuelvo a repetir. Sí. Ya dejándonos de juegos, dejándonos de, de bromas y todas las madres. Sí terminas medio mal. De verdad, yo todavía es fecha. Tengo mis 29 años. Tengo mi familia. Estoy bien. Este. Creo que me conoces un poco. Creo que es mi trabajo. Trabajo honradamente y todo. Pero aún así se me brinca a veces la segunda con la tercera. O sea, no creas. Es una secuela, güey. Que sí te queda de, de entre miedo y ahí estar a la defensiva. Créeme que he tratado de ir yo con psicólogos, güey. Todavía es. El peor daño que te puedo hacer ahí es lo psicológico, güey. Al menos de mi parte y creo que para muchos. Porque de hecho yo todavía sigo yendo a Zamora. Conozco muchos de los que estuvieron ahí conmigo. Y de verdad, de verdad. Y un día si gustas tu audiencia, quien sea. Que gustes. A ver, preséntame uno de los que estabas conmigo. Del 100% que estábamos ahí. Yo siento que solamente un 10% estamos medio cuerdos. Un 10%. El problema está muy mal. Sí. O sea, literal. Y te estoy hablando hasta de los que defienden a la jefa. O sea, literal. Si nos ponemos a ver algo psicológico. Sí, solamente somos un 10 máximo. Ponle un 20% de los que estamos medio cuerdos. Sí. Porque sí queda un tramo entre miedo, entre coraje. Entre que estás a la defensiva. O sea, son un montón de. De emociones. De emociones las que te quedan. Traumas. Muy marcadas. Exactamente. Y como por ejemplo de todo lo que haya sucedido ahí. Algo de lo que te arrepientas. Arrepentirme. Me arrepiento de todo y a la vez de nada, güey. Porque de todo, pues sí. ¿A qué niño le gustaría estar? ¿O qué persona le gustaría estar en esa situación? Y a la vez no. Porque a final de cuentas. Muchas. Si no es que casi todas de las cosas que viví ahí. Me han servido para ser la persona buena o mala. Dependiendo de la persona que lo diga. Este. Me ha servido para ser la persona que soy yo. Te forjaron pues. Al final de cuentas me forjé. O sea, muchas de las cosas ahí. Literal. Me ayudaron para muchas cosas. Y otras pues. Dices, pues tengo que lidiar con ellas, ¿no? Sí. Al principio decías que no estaba ni de un lado ni del otro. Ajá. Tú le tienes coraje a la señora. Sí le tengo coraje por malos tratos. Pero a la vez muchas de las cosas. Digamos como música. Este. Escuela. Mi secundaria yo ahí la terminé. Este. Conocí muy buenas amistades ahí adentro. O sea, por esa parte no puedo tenerle coraje. Y por la otra sí o sea, estoy todavía como entre la balanza. Y es algo como que ya le di la vuelta. Sí. Ya cerramos más bien el libro. No le dimos vuelta a la hoja. Encerramos más bien el libro. Agarrar las cosas buenas que se ocupan. Y dejamos por un lado las malas. La señora ya no está con nosotros. ¿De qué me sirve tenerle un coraje, un rencor, un hoyo? Sí. O sea, y al final de cuentas con quien voy a pagar es con el de arriba. Y si no, pues ahí abajo nos vemos. Pues sí. Tienes razón. Pues te agradezco, Cam, por haber platicado conmigo. Como le repito, ¿no? Siempre el terror tiene que ver con lo paranormal. Entonces, no, hombre. Está aterrador estar en un lugar así. Sí. Yo no me imagino. Fíjate que yo estuve encerrado, pero en un seminario. Nos llevaban donativos, nos llevaban... Teníamos que comer ciertas comidas, pero... Pero jamás. O sea, sí, acumulados. O sea, todavía dices, o sea, en el seminario, todavía es mejor, güey. O sea, yo estuve en la cárcel, literal. Sí. Y te podes ir, todavía sigue estando mejor la pinche cárcel que es. Que lo que hay. O sea, me imagino cómo está la viura de ese lugar. Así como estás tú en este momento de así entre incrédulo y entre sorprendido. Sí. Está tu audiencia. Y no nomás tu audiencia. Cuando yo platiqué esto en la cárcel y vieron que sí me tronaba de vez en cuando la maceta. Sí, decían. Sí. Qué pedo. O sea, ya para que lo peorcito, güey, se sacara de onda, no es un chiste. Sí, porque sí, de hecho, pararon varios también ahí en donde yo estuve encerrado. Sí. Pararon varios que sí, no, sí conocimos dos que tres que sí estaban ahí. Y vieron medio friqueados. No, pues, muy interesante. Muy lamentable en muchas de las cosas. Pero te agradezco por echarme la mano a platicar aquí de esas situaciones. Estábamos para saber tan así. Sí, pues, bueno, queridos seguidores. Entonces, como vieron, pues, fue una entrevista diferente, una plática diferente. Y, pues, yo espero que haya sido de su agrado. Si quieren ver más contenidos de este tipo, pues, coméntenme. Saben qué es. Si me gusta, no me gusta. Habla sobre esto, habla sobre el otro. Yo ahí estaré al pendiente. Los agradezco a todos los que se quedaron hasta el final. De parte de su amigo Nazaret Martínez. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!